Todos, pero ustedes saben qué pasó, desobedeció la palabra y estamos mirando en el tema esta mañana, cuando uno desobedece la palabra, tropieza con la palabra. Fue a Malek y hizo casi todo bien. Hay personas que van a ir al infierno porque casi se salvaron, pero no fueron salvos. Hay gente que casi creyeron, pero se perdieron porque no vale casi creer, hay que creer completamente con todo el corazón. Hay gente que casi se portaron bien con la palabra, pero no lograron dar en el blanco. ¿Saben qué? Las palabras pecado significa errar el blanco. En la vida caminamos queriendo darle al blanco, que es Cristo, amarlo, servirlo, adorarlo. Cuando desobedecemos es como que tiramos una flecha y erramos el blanco. Saúl guardó la vida a las ovejas mejores y guardó vivo al rey de Malek y él pensó que había hecho bien. Cuando venía contento, se le apareció Samuel que lo había ungido como regación un poquito de tiempo nada más y dijo, ¿qué? ¿de dónde viene? Yo vengo de hacer lo que Dios me dijo. Dijo, Saúl, ¿de verdad que sí que viene de hacer lo que el Señor te dijo? Escuchen esto. Y Samuel le dijo, ¿qué valido de ovejas es ese que yo oigo ahí en el campamento? No eran oídos físicos, era que Samuel tenía oídos espirituales para oír cuando había desobediencia. Hay un radar que pone en el consagrado, el Espíritu Santo, que usted sabe la condición de la gente que le rodea. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para no ver todas las cosas que nos pasen gatos por liebre. Samuel no estaba allí físicamente, dijo, pero yo estoy oyendo, oyendo aquí en el Espíritu unas ovejas que dan un valido. ¿Qué son esas bullas? Y oiga, ya hay en Malek. Y dijo, no, es que el pueblo les perdonó la vida a las ovejas y también al rey. Y Samuel le dijo aquellas célebres palabras, le dijo, Jehová no se complace tanto en los sacrificios. Jehová se complace en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, díganme fuerte, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. El oír las palabras para no ser oidor que olvida, sino hacedor de la obra, te convierte en alguien que camina y avanza y logra y llega. Yo quiero levantar la mano para proclamar que tú no vas a tropezar con la palabra. Ahora, díganme en todos los que los reciben esta mañana. Dios te va a guardar para obedecer la palabra de Dios y no hacer como Saúl que tropezaba y tropezaba y tropezaba. Finalmente, él hizo esta cuarta cosa fea. Saúl mató un día a través de un siervo de él que él usó. Escuchen esto, qué triste. Estaba tan truncada su carrera. Estaba tan frustrado en su caminar lleno de torbos y desobediencias y caídas y levantamientos. Yo quiero, hermano, que sepan esto. La misericordia de Dios es incomprensible. ¿Sabes que en este tercer caso de que Saúl les obedeció con Amalek, el Señor lo desechó, repito, casi comenzando el reino? Y desechado, le permitió reinar por 38 años más. Nunca voy a entender a Cristo dándole la cena a Judas Iscariote. No lo voy a entender porque la misericordia de él no cabe en la mente humana. Nunca voy a entender a Jesús pidiéndole los pies a Judas para lavárselo en el aposento alto unos minutos antes de que Judas vaya y diga, denme plata y yo les entrego al nazareno para que ustedes lo saquen de la palestra pública. No lo voy a entender. No voy a más entender por qué Jesús llamó a Judas al ministerio y lo usó por tres años. Y Mateo dice que lo envió a predicar a todos los doce, de dos en dos. No hubo un none. Había siempre un dúo. Había seis dúos. Y Judas Iscariote, el que entregó al Señor, era un dúo de los que él mandó a sanar, levantar muertos, levantar a la gente, le procesar milagros. Y funcionaban los milagros. Aunque Judas no se corrompió al fin de decir que él siempre robaba de la bolsa del dinero que tenía en su mano. Sin embargo, el Señor no lo mató con una palabra. Él secó, Jesús secó la higuera hablando. Y al día siguiente la higuera fue seca, pero a Judas no lo secó. Porque la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Eres tú un producto de la misericordia de Dios? Dios, déjame decir amén yo, porque yo soy un producto. Amén. Yo soy un, diga conmigo, amén. Yo soy un producto de la misericordia. 38 años desechado. Y seguía reinando. Y hacía buenas cosas a veces. Y tenía un poquito de respaldo a veces en lo que hacía. Pero ya el Señor lo había cortado. Porque hay un principio. Cuando uno desobedece, hay un tropiezo por delante. Y sabe esta cuarta cosa que hizo, con la cual tropezó mucho, fue que un día mató Saúl. Oiga bien. A 85 sacerdotes de Dios. Aparece primero de Samuel, capítulo 22, versículo 6 en adelante. Usted imagina a este hombre que loco estaba. Mató a los ministros en una ciudad llamada Nop. Solo porque él oyó decir que uno de ellos dio respaldo al ungido de Dios. Y era como espía contra él. Y mató él a 85 ministros que vestían el fot de lino. La gente que oraba por Israel. La gente que ministraba. La gente que intercedía. El rey Saúl lo mandó así a sangre fría que lo mataran. Fue su cuarto hechazgo, su cuarto tropiezo. Yo quiero decirte hermano, Satanás odia a los intercesores. Y menos mal que nos odia. Porque si nos odia es porque le hacemos daño a su reino. La iglesia que intercede va a ver lo que está viendo Monte de Sion. La gloria de Dios. Hay pastores que suspendieron el culto hoy porque había tormenta. Está lloviendo afuera un poquito. Y dijeron, no, vamos a suspender el culto. Pero Dios nos está ayudando. ¿Tú sabes por qué? Porque su gracia viene cuando hay un pueblo que intercede. La oración que intercede. La oración de los siervos y siervas del Señor. No hablo de los que usamos corbata y traje. Hablo de la gente humilde. De la gente que no tienen arte para predicar. No tienen un talento de ser cantante. Pero en la rodilla son poderosos. Y vean como Saúl medio loco, tropezando y tropezando con la palabra desobedecida. Ahora mató a 85 intercesores. Yo quiero que el diablo me tenga odio. Pero ese ministerio de orar por todos ustedes, por su nombre todos los días. En el nombre del Señor no lo voy a olvidar. Ni lo voy a dejar de hacer. Esto es para que se sigan gozando. A veces como anoche, ya era tarde, era una y medio. Estaba loco por tirarme. Pero cuando había estado estudiando el mensaje esta mañana. Me acordé que no había abierto mi computadora para leerle mi gran lista. En la cual hay más de 400 nombres y apellidos. Casi todos con apellido. Que le leo todos los días a Dios. Y tuve que irme ahí con ojos así medio. Ay, Señor, mira Armando Pérez, bien díselo. Pero es que los intercesores van a ver la gloria de Dios. Hay un hijo apartado. Cáigale a Dios ahí, 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 ahí. Llore, 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 llore. Que usted lo va a ver salvado en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Dijo Jesús en Máez, Luka 18. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? Hermano, clame día y noche por la familia. No deje un día sin clamar y una noche sin orar. Clame por ellos. Porque Saúl matando ministros que oraban por Israel. Ilustra como el diablo se siente agredido. Cuando hay alguien en la iglesia que ora y ora y ora y ora. Usted es una persona muy importante en la iglesia del Señor. La manera como yo veo el concepto sagrado de la iglesia visible es que las columnas de la iglesia no son los que usamos corbata. Son la gente que intercede. Lo mató y su último tropiezo fue fatal. Estaba tan caído. Todo lleno de moretones simbólicamente hablando. Se había caído tantas veces ese hombre. Se cayó con Amalek. Se cayó con su hijo que lo quiso matar. Se cayó en ofrecer un sacrificio que no era parte de su ministerio. Y ahora también como está medio loco y haciendo tonterías, tropezando y cayéndose. Estaba como desorientado. Hay otra guerra más. Y no sabe qué hacer Saúl porque Jehová lo había desechado. Escuchen esto hermano que es lo último que voy a decir en esta mañana. Escuchen esto bien. La bendición más grande que le puede pasar a un cristiano. No es que los pelos se le ericen en un culto. No es que el cuerpo se le sane de una plaga. No es que la muela se le empaste. No. No es que baje de peso. No. La bendición más grande no es que tenga comida en el refrigerador. La bendición más grande no es que esté bien confortable el carrito en el cual camino. Esas son cosas temporales. La bendición más grande que un pueblo puede tener es que todavía Dios nos hable a nosotros. Aprecien la palabra en esta mañana. Si Dios nos está hablando somos multimillonarios porque la palabra de Dios creó los cielos. La palabra de Dios hizo el universo. La palabra sostiene todas las cosas. Dice la Biblia que Él todo lo sostiene. Lo aguanta con la palabra de su poder. Estaba hace poquito orando por los tsunamis que están avisados. Y yo dije Señor dame una palabra sobre eso. Y Dios me dijo así fue. Siempre Él en el caso mío usa mucho los versículos. Ya he puesto aquí la palabra. Y sentí una voz que me dijo. Cuando se levantan sus olas. Tú las sosiegas. Hablando del mar. El Señor tiene dominio sobre las olas del mar. Si oramos las olas del mar que se quieren levantar. El Señor las puede sosegar por su misericordia. Si es que hubiera un juicio determinado por Dios. De hacer cosas semejantes. La intercesión puede evitar ese juicio de Dios. Porque Moisés entraba a pelear. Señor me dijiste que vas a acabar con Israel. Sí voy a acabar con todos. Porque se lo merecen. Son idólatras. Ahí salió un muñeco. Un becerro. Y Moisés entraba. Señor no lo puedes destruir. Si los acabas a ellos. Me raes a mí de tu libro. Miren que Moisés. ¿Qué dirán los egipcios? Comenzaba ahí a hacer una treta. Un negocio de clamor. Y de un Dios airado. Y de un Dios también misericordioso. Porque a la vez que él se aira. Para siempre también es su misericordia. Y como estaba ya bien confundido Saúl. Buscó palabra de Dios. ¿Qué hacer en la guerra que venía ahora? Y Dios se negó a hablarle. Hermano. Si Dios esta mañana está hablando en la palabra. Dile fuerte gloria a Dios por su palabra. Qué buena la iglesia monte de Sion. Que siempre hay una palabra de Dios. Actualizada. Rica para alimentar la marcha del peregrino. Que va de aquí rumbo al cielo. Y usó el tumín y el urín. Un día explicó eso. Y por ahí no le habló Dios. Y buscó un profeta Saúl. Y tampoco por ellos le habló Dios. Y buscó el sueño. Señor ahora voy a dormir. Esta noche dame una palabra en sueño. Y tampoco. Viste la palabra que tampoco por sueño. Ni por urín y tumín. Ni profeta. Ni tampoco dormido en la cama. Dios le habló. Dios negó la palabra. Y dejó a Saúl en confusión. A causa de que la desobediencia a la palabra. Nos hace tropezar. Qué horror. Y dijo. Bueno. Me dijeron que hay una bruja. Lo voy a parafrasear. Allá en una llamada Endor. Déjame ver si aquella bruja. Me da algún indicio. De lo que va a pasar mañana. Y pasando mañana. En la guerra. Contra los filisteos. Y Saúl. El rey ungido. Con aceite fresco. Unos añitos antes. Milagrosamente. Sacado de un campesinado terrible. Ahora se metió a ser rey. Por una mano de Dios con él. Se sienta. Con una mujer. Espiritista. Adivina. Póngale un poco de cosas ahí. A esa mujer. Y le dijo. Mira. Yo vengo a verte. Para que tú me declares. Por palabra de Dios. Si esto va a pasar así. Si ganaremos la guerra o no. Y la mujer le preguntó. ¿A quién tú quieres? ¿Con quién tú quieres hablar? Y Saúl estaba tan loco. Tan tropezado. Tan lleno de moletones en el alma. Que le pidió a la divina. Que él quería hablar con un muerto.